El día de los fieles difuntos y por tradición las familias visitan los diferentes cementerios municipales. En Orocuina esto es lo que se vivió. Nosotros somos los reservistas, ponemos el botellón porque anteriormente teníamos apoyo del alcalde, ahora no. Eso es dinero que recaudamos para darle el mantenimiento, no es para otra cosa. Entonces nosotros aquí es un acto de voluntad que nosotros hacemos esta labor y lo seguimos haciendo para que la gente mire cómo es lo que se pide, para qué se necesita. Ya que el alcalde pues los ha dejado de la mano, nosotros solo pedimos el insumo, no pedimos más. El insumo es el veneno que nosotros utilizamos aquí. Este trabajo que nosotros hacemos no ganamos ni un dinero, nada, sino que es un acto de voluntad para mirarlo haciado. Sí, nosotros tenemos un equipo de bombas, de 11 bombas, nosotros los hemos comprado con esfuerzo de nosotros, a nadie los ha apoyado. Entonces con esas bombas nosotros les unigamos el terreno. Nosotros la institución se llama ARPA, Fuerza Armada de Honduras, es la institución que nosotros tenemos. Esta tradición se mantiene viva en las familias del país. Con trabajo de campo de Freddy Escoto, Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Fuerza Armada de Honduras